Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por Smart Gas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! No solo este pedazo, pues, sino todo el paso. Sí, está enorme, pues, es imposible quitárselo. Yo creo que con los bajos, ¿sabes? No necesitas tanto. Con que pongas los bajos ahí, en las esquinas y te va... Eso te ayuda mucho, pues, o sea, para el river. O sea, ya frecuencias, porque lo que pasa es que tienes el micro aquí, pues, no hay tanto problema. Entonces, es lo que más te ayuda, pues, eso es lo más difícil, pues, el bajo. Las esquinas. Sí, las esquinas. Y como, por ejemplo, tú en tu estudio, ¿cómo lo tienes arreglado eso? Bueno, ahorita no sé si ya empezaste el proyecto ese o... No, todavía no lo tengo, pero da cuenta que entrabas, así, imagínate que entras así a un cuarto, y está el estudio, y atrás de los monitores está unos picos iguales a estos. Hay cuenta que cuando rebota el sonido, o... Porque hay cuenta que el monitor, al momento de vibrar, los bajos vibran en el mueble, así tengas la espuma abajo. Entonces, eso tira lo que quieres hacia atrás, pues, el mismo bajo. Que es todo complicado, pues, entonces eso parte el bajo. Es un monitor, si aparte que lo aparte, lo absorbe, pues. Entonces, es absorbente. Y cuando el monitor tira el sonido, ya las frecuencias hacia adelante, tengo un panel acústico atrás. Que se encarga de hacer lo mismo, pero eso ya te manda las frecuencias hacia... A todos lados, pues. No es igual que el absorbente, no absorbe tanto. Pero tengo otros paneles alrededor del panel ese, para que ya así atrape todo. Amarre todo. Aparte de que nada, así se ve bien. O sea, se ve bonito. Sí, se ve muy estético. A la izquierda tenía como... Tenía ya los graves y los medios, paneles de graves y medios. Y arriba tenía ya también los graves. Tenía la cabina aquí, que nunca la usé. No sé por qué... ¿Y por qué la hiciste? O sea, nomás... Porque es que siempre, no sé, siempre estaba acostumbrado a tenerla, pues, ¿sabes? Sí, te visualizabas acá. Sí, la neta, sí. Pero ¿por qué nunca la usaste entonces? O tuviste muy poco tiempo para usar esa parte del estudio. Sí, yo creo que fue eso. Aparte también era el dinero, pues. Porque la neta sí cuesta una feria. Porque tenía que comprarle... Tenía también alfombras. Porque en la casa que rentábamos no era de vitro. Piso, pinche piso. Estaba bien feo. Y se manchaba acá en la zarrita. Y no... O sea, cualquier cosita. Si tirabas poquita agua y le pasas por encima. Y ya. Ah, nomás, ya se ve bien feo. Y ya, pues, me estaba rabia. Y no me gustaba, pues. Entonces, tuve que comprar unas pinches alfombras grandotas. Entonces, también, en aquel lado de la cabina ya no estaba ni siquiera... El pinche piso se fue. Estaba ya normal, así como el que está en la calle, así. Sí, bueno. Para ayudar al puro concreto. Sí, pues, el puro concreto. Y ya tenía que comprar otra. Y esas pinches alfombras están bien caras. Sí, vale madre. Y también para mantener las alfombras yo creo que es una chinga. Aparte. Porque tenía la pinche maña de hacer una pinche fiesta cada... Y doblaban a esa madre. Pero, pues, entonces, bueno, a la gente le valía madre. Pues, mis compas pasaban por ahí. Sí, sí, sí. Y parecía que le decía, pisa, puta puta madre. Y me estaba todo... Ay, güey, me ves el putado acá. Sí, güey. Es que no sale, güey. De hecho, aquí, en los... Cuando teníamos los... Ahí, en esa mesa que está ahí, teníamos una alfombra, güey. Y de repente a una perra se le ocurrió hacer un día pipí ahí, güey. Y con ese día tuve para que se acostumbrara a hacer ahí, güey. No malo. Y yo, no, no, no. Y por eso ya la quité y quiero así dejar un ratito que no... Que no haga nada para... Para que se desacostumbre, pues, a la textura. Pues, porque es lo que los perros hacen de acostumbrarse a la textura para hacer ahí, pues. Como los datos pasan la pinche arena. Simona, sí. Pero sin la arena, pues, es donde caigan, es donde se acostumbran a hacer. Pues, bueno, gente. Después de todo intro, bienvenidos al podcast que ya existe. O no. O no. Todo bien, todo correcto. Hoy traemos a Snook. Hace mucho tiempo que lo quería traer aquí en el programa. Y la neta, estaba muy nervioso, güey. Porque la neta, tienes un semblante que intimida, güey. Como que tú, tú, no sé, güey, la neta. Mi cara de culo, como de un chico. O sea... Todos me dicen, eh, güey, ese bato tiene cara de culo. Yo no lo dije con esas palabras, güey. Pero todo el mundo me dice eso. Pues, ya que se me hacen mis compas. Es que la neta, güey, yo te miraba y... No mames. Sí, es que sí, 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 sí que intimidas, güey, un poco, la neta. No mames. Sí, güey. O sea, si hubieras venido antes que todos los plebios, yo creo que sí hubiera sido como que a la madre el Snook, el Snook va a venir. Y sabes, con quién también siento que va a pasar eso con el elote. El elote, ¿sabes? Sí, el elote también tiene una presencia acá que pone peso. Sí, Javier, sí, creo que... Es que eso es... Es como un personaje, ¿sabes? Es que... Sí. Es que cuando tú vas a un evento, o sea, tienes que ser el personaje como para que salga lo que quieres, ¿sabes? O sea, imagínate que el elote llegue acá a la línea 16. Ey, 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 qué onda, cómo están todos. Buenos días. O sea, tienes que ser el personaje, sin duda alguna, cuando tú estás con tus compas y todo eso, creo que es diferente, ¿no? Cambia algo que no... O sea, no sé, creo que no te das cuenta, la verdad. Yo miré que hablaste algo así, más o menos, con el ruso, ¿sabes? Sí. Sí, era el podcast del ruso. Sí, sí, sí. Y si estaba mirando algo y si cambia algo, ¿sabes? O sea, tú cuando sabes que vas a un evento, tienes que irte con eso. Con esa mentalidad, pues, de que hoy vas a matar. Soy esto, soy esto y esto es lo que siempre he hecho y pues está... 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 Bueno, cuando iba a una universidad me dijeron esto, si no te la crees tú, no te la crees. No se la cree nadie. No se la cree nadie, no. Sí, es parte de lo que hago de este programa, yo creo que mucha gente lo ve y dice, al morrito ese que tiene un programa ahí. Sí, pero yo sé que eventualmente sí. Tienes en una rola, güey, el que trabaja, avanza. Y yo creo que es parte de la disciplina o de la manera de vivir tuya, güey, que siempre estás haciendo algo y yo creo que compartimos esa misma ética de trabajo, de profesionalismo, güey. Entonces, este... Pues sí, güey, hay que ganarlo las cosas y no hay manera mejor de ganártelas que primero, pues, creyendo en lo que vas a hacer, ¿no? Exactamente. Y que ahorita vienes a Estados Unidos, güey, ¿siempre sí fuiste al evento que me dijiste que ibas a ir o no? No, no pude porque... No se armó. Sí me querían allá, ¿sabes? O sea, se me hizo raro porque fue como de que este güey es de... pues todos flotan, estaría chilo que este güey estuviera aquí, ¿sabes? Sí. Y se me hacía raro, ¿sabes? Y entonces... Pero, ¿a dónde iba a ser el evento? Era en Los Ángeles. Iba a estar mucha gente de mucho renombre. Ganó Skipper, mire, así como el fin de semana pasado este. Sí. Mire que ganó Skipper, estuvo Ritmodel, Skipper, estuvo Reverse, creo que se llama, fue el morro que estuvo en Gallos, este era el internacional representante de Estados Unidos. Y estuvieron, o sea, los más destacados de Estados Unidos. Y yo he visto, yo he visto la liga esa, sí, bueno, la liga esa, se llama liga de la calle. Sí, mano. La neta, sí está muy, muy fuerte. Sí, 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 está muy fuerte la liga. Pausa, sí. Ojalá no pase nada malo. ¿Otra vez? ¿De niño o cómo? No, no, nos quedamos hablando en... Bueno, la audiencia, este, tuvimos que detenernos por una parada técnica. Nos quedamos hablando del evento que te pregunté, sí, que sí, en qué sentido aprender mucho de lo que hubieras, pues, aprendido cuando si hubieras ido ahí. Es que todos, todos los, los raperos, así como que internacionales te transmiten algo, ¿sabes? Entonces, yo he aprendido, he ido a Ciudad de México, he ido, o vienen mis amigos así, y yo siempre trato de agarrar lo mejorcito, ¿sabes? De cada uno y decir... O sea, conviviendo con ellos, no en un evento. Sí, exactamente. O sea, yo viéndolo y me doy cuenta de cómo son las cosas, pues, o sea, cómo, cómo lo puedo hacer mejor, pues vaya. Ok. Entonces, cómo, porque veo qué es lo que le funciona a ellos, pues, entonces, yo siento que, no sé, yo agarro lo mejorcito que puedo, lo que no me gusta, pues digo, no, pues esto no, pero lo que, lo que mejor le vea a alguien, venga para acá y lo trato de hacer, no a su manera, ¿sabes? O sea, yo trato de hacerlo a mi manera. Sí, pues cada quien adaptarlo a lo que pueda después. Ajá, entonces, a mí, yo siempre creo que me ha funcionado eso. Por ejemplo, ¿con quién crees que tú que has aprendido más en tus experiencias? ¿O es de cada uno? ¿O cómo lo has vivido? Pues con Rodrigo, que es RDGO. Sí, man. Perdón. Es Machine Company, un morro. Entonces, sí me he agarrado con él y, pues, he vivido conmigo en mi casa. Entonces, todos los días improvisamos, todos los días. Ey, ¿qué onda? ¿Desayunamos? Formatito, pa. ¿Cómo no? ¿Cuál sería la cara? Y ahí estábamos, neta, sí. Y ahí estábamos, todas esas cosas. Entonces, yo me daba cuenta de, de cómo era, es la escena aquí. Porque muchas veces me dice Iván o Teo o alguno de los players, me dicen, oye, ¿sabes qué, güey? Perdí allá, güey, pero ganaba. Pero en realidad, parece, tú ves una cosa, pero es que ellos ven diferente las cosas, pues, a nosotros. No solo es conectar y un golpe fuerte y, o lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer, pues, ¿me entiendes? Ellos ven otras cosas, o sea, ven, ven cómo rapeas, ven cómo llegas al golpe, ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, y parece, parece, es difícil de llegar a hacerlo. Porque la neta, para algunos es imposible y yo he visto que, por ejemplo, Vegas es el que más lo domina aquí, la neta. Más domina que el freestyle o eso que me estás comentando de adquirir cosas. O sea, parece que simplemente se suelta y de repente llega al patrón y ¡pum! O sea, yo digo, ¡ay, cabrón! Dijo, este vato, ¡qué pedo! Igual Teo también, o sea, es como de que parece que te lo está hablando, ¿sabes? Pero de repente llega al punto que él quería llegar y ves el golpe y dices tú, ¡ay, cabrón! O sea, este güey lo tiene, o sea, ¿entiendes? Entonces, por ello, por algo ellos, cuando salen, destacan. Entonces, yo, te empiezas a dar cuenta cómo es que, cómo es que la gente que está arriba ve el freestyle, pues no solo, hay como de que diferentes niveles y... Y todo el mundo lo sabe, pero nadie lo admite. Exactamente. Nadie lo admite. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, cuando fue Vegas y Nota Roja que me dijo, la neta, creo que le puse una vergüiza, me dijo Vegas, yo creo que le gané o era una réplica, no sé. ¿Un baile de golecán? Sí, exactamente. Sí, que le estaban dando réplica, 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 porque según lo traían en el evento, como que querían que él quedara para irse a representar. Yo creo que, yo creo que te puedo asegurar que sí, yo no he visto eso, pero te puedo asegurar que esa es la diferencia de que, porque Nota Roja es alguien que te construye y llega y te golpea fuerte. Es muy sentimental su freestyle también. Sí. En el Vegas no es tanto así. El último evento sí se puso acá. Pero no es su fuerte, pues. Y Nota Roja te transmite eso demasiado, pues. O sea, yo digo, ay cabrón, este güey, qué peor. Y te puedo asegurar que ese tipo de cosas que a veces nosotros no lo entendemos, es la diferencia, pues. Entonces, o sea, no sé si me entiendas. Sí, creo que más o menos, o sea, cada quien tiene como que su diferente tipo de expresión. A mí me lo han explicado muchas veces. Es que es complicado tangibilizarlo. Ajá, exactamente. Yo digo, no mames güey, estás bien por la verga tú y sabes que... No, no, al rato ahí te ves y... Pero ya después, o sea, lo ves y lo analizas y dices tú, creo que sí, es verdad. Entonces, no sé. Parezco pendejo, ya sé. Tratando de explicar algo que yo ni siquiera puedo a veces descifrar. Pero esa es una diferencia muy grande de freestylers y de rama, pues. Rodrigo me lo dice, no güey, no metas relleno, no metas monetillas, no metas esto, rapea de otra manera. Sí, tal vez tan verguero, ¿no? Exactamente, entonces, creo que esa es la clave como para empezar a subir, empezar a subir. Por ejemplo, Vegas, la neta, minche Vegas, güey. Antes yo era el que más me decían, ese vato, güey, ese vato, la neta. Porque la neta estaba, yo estaba loco por esa madre y le daba todos los putos días. No había un puto día que no rapeara. Entonces, una vez, la primera vez que salimos, salimos a Mazatlán y a mí me fue súper bien. Y a él, no tanto. A Vegas, sí. Sí, siempre me dijo, no mames, güey. Él dice que para él es cuando aprendió, ¿no? Y qué chilo que me haya visto a mí, ¿no? Entonces, después de eso, este morro, la neta, se agarró, se agarró, se agarró. Y ahora, la neta, yo sí voy a un lugar, neta. He ido a Tijuana y me lo mencionan. ¿Al Vegas? Ajá. A la madre. He ido a gente de Hermosillo, Mexicali, y me lo mencionan. Entonces, es como de que, ah, pinche bebé. Pero te lo mencionan en qué sentido de que, hey, veí este vato. Este morro, ajá, este morro, la neta. O sea, todo lo que es Sonora, el morro, la neta, está bien topado, ¿eh? Neta, yo también me sorprendí. ¿Pero por qué crees que se hace? ¿Por One Soul o porque también le ha ido a otros eventos? Yo creo que... O todo. Tú sí, yo creo que todo, de todo. Porque han venido la gente, ¿sabes? También de Sonora y este güey le ha tocado despacharlos para atrás de su casita. Entonces, está su manera de agarrar las cosas, ¿sabes? O sea, se puso cabrón y lo logró, la neta. Y por algo tiene dos episodios aquí. Ajá. La neta, yo creo que si él quisiera, la neta, se... Dicen todos que está bajando, ¿no? Todo eso él, pero yo lo veo igual, la neta. Yo creo que se va a detener su descanso y a veces regresa así. Sí, sí. Como lo que pasó con Elemental, también lo platicamos aquí. La neta, a mí también Elemental es un güey que me encanta como lo hace. Que tiene un carisma, un flow innato, güey. Que es, en cuanto tú lo escuchas, güey, ya sabes que va a salir algo bueno. Te entretiene al chingazo. Y eso es algo que pocas personas tienen, a pesar de cómo vaya construyendo las cosas que hace. ¿Sabes qué es? Lo que pasa es que muchos morros de ahora lo ven como... Se olvidan de lo que es el rap, ¿sabes? Ay, perdón. Se olvidan de lo que es el rap. O sea, estos güeyes lo que hacen es rapear. O sea, rapear. O sea, esos güeyes no saben qué te van a decir. Ellos solamente rapean. Y entonces, tú sientes eso, ¿sabes? Sientes la... La adrenalina, ¿no? Del espectador. Exactamente. Ellos te transmiten lo que en realidad es rap, pues. Yo igual, o sea, trato de... Yo jamás trato de decir... Voy a decir esto porque se me olvida o termino cagándole, ¿sabes? Sí. Yo solamente trato de rapear igual, ¿sabes? Y eso es lo que te hace transmitir. O sea, un rapper nato, o sea, pues... Verga, este güey está rapeando. Y no gente que... Ay, te empieza a decir cosas. Y para mí también es válido. Yo no digo que no. Pero otra cosa es rapear y que transmitas esa madre es lo mejor. Pues, para un espectador, la neta, le zumba la cabeza, la neta. Sí. Entonces, la gente lo... Neta, muy poquita gente lo tiene. Y la gente que lo tiene, mis respetos. Porque no está fácil hacerlo. ¿Qué dirías que es lo necesario para que alguien llegue a ese nivel? ¿O qué factores son los que determinan qué tan bueno puede ser alguien en el rap? Yo creo que primero a salir de tu casa, ¿no? Porque si tú eres nuevo y no te animas a dar ese paso a ir a competir. Porque hay muchos morros. Así como estuvo un día, no sé, Quereteo, Ská, ¿sabes? Ellos... Sí, el Draco también. Ajá. Ellos nomás iban al evento y jamás se inscribían. Entonces... Iban a ver nomás. Ajá, exactamente. Yo me tocó ver a gente así de que nomás iba y pues no se inscribían. Nomás iban a ver. Entonces, está bien si no te sientes seguro, ve uno que otra vez. Pero el día que tú decides dar el paso, entonces trata de... Como yo digo, de agarrar lo mejor de cada uno, ¿sabes? Sí. Yo desde siempre lo he hecho y creo que me ayuda. Es dar el paso, aprender, estar ahí, saber qué vas a perder. Saber que te van a insultar porque siempre te vas a hacer rap. Sí, claro. Entonces, aguantar todo eso, la neta. Porque, o sea, cuando recién... Nadie cuando recién empieza... Eso es un consejo que, la neta, sí se los doy a todos los que van empezando. Nunca cuando uno... Cuando alguien inicia, no sabes que en realidad es lo que quieres, ¿sabes? Porque cuando yo inicié haciendo rap, no sabía que... O sea, yo empecé muy diferente a lo que soy ahora, ¿sabes? Era un morrillo acá, alguien me miraba, me quillo acá en la calle y tratando de... De... De ser otro tipo de rap, ¿sabes? Pero, o sea, en ese entonces eso me representaba y no me arrepiento de hacerlo porque por eso soy... Simón. Lo que soy ahora, cuando estaba morro, yo jamás tuve apoyo de alguien, ¿sabes? De tener un estudio entre nosotros mismos, éramos tres, yo, L.E.R. y a Flo. Y tratábamos de... Entre nosotros, entre nosotros, la neta nos llevamos y nos llevamos machín. O sea, sacábamos disquillos acá y ese tipo de cosas. Entonces, jamás pensábamos que... Que, bueno, a mí, que... Yo iba a tener un estudio, iba a poder ayudar a la gente de antes. Yo jamás me miraba así, la neta, jamás, jamás me miraba así. Hasta que un día le dije, ahora sí quiero esto. Pero yo jamás, yo nunca supe qué era lo que quería cuando estaba iniciando. Entonces, que no te dé miedo. O sea, vas a conocer gente, vas a... Vas a aprender muchas cosas. No solo, a lo mejor terminas haciendo... Empiezas rapeando y un día te involucras en otro tipo de cosas haciendo... Rapeando un evento y conoces a alguien más y te gusta algo y terminas haciendo otra cosa. Sí. También mucha gente, también, por ejemplo, que antes yo grababa que eran de mi crew. Ahorita ya no los veo rapeando, los veo en banda de ska. Neta, o sea, bien loco. O sea, y digo yo, no mames, qué pedo con este güey. Sí, nada que ver. Pero les gusta, ¿sabes? O sea, y no por eso. Ah, ese güey ya no rapea. Sí, no. Antes pasaba mucho eso, güey. Que juzgaban a la gente. Sí, pues antes estaba el rap muy peleado con otros géneros musicales, güey. Y te hacían el fuchi. Antes era de que, mames, carnal, tú no eres real, güey. Entonces es como de que... Para empezar, ¿qué es ser real, güey? O sea... No, pues, o sea... Desde ahí estamos mal, güey. No hay una definición de ser real. Cada quien es real a su manera, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que... Que... Todo eso es empezar a darle, ¿no? Simplemente darle y sin miedo de que alguien te diga algo, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas tú lo estás haciendo y un día vas a decir, ya sé qué es lo que quiero. Sí, man. Porque neta, o sea, si... O sea, a lo mejor dices tú, ah, bueno. Puede que digas, quiero ascender a FMS empezando. Y un día empiezas a rapear, empiezas a rapear, empiezas a rapear, empiezas a rapear y te haces bueno si es que eres malo. Y lo logras, o sea, no cambias tu meta, está bien. Pero un día puede que digas, eh, quiero FMS. Y empiezas, empiezas y ves que un amigo tuyo tiene rolitas. Entonces te gustan. Entonces tú también empiezas a dar a la pluma. Sí. Y, eh, güey, quiero grabar. Y te gusta y ves que tiene impacto en la gente que te rodea. Y va, llegas y creces y todo ese tipo de cosas. Entonces dices tú, ay, cabrón, ya no quiero, ya no quiero hacer esto. Sí. Está bien, me gusta. O sea, por algo iniciaste en esto. Pero ahora, ahora ya quiero esto. O quién sabe, terminas haciendo otra cosa. ¿Quién sabe? Sí, no, pues como el Dani, a lo mejor. Y el, el, el hacerse una historia alrededor de la ciudad en estos eventos. Pues lo, lo conlleva a tener un contacto con la gente de la ciudad. Y él se quiere dedicar a algo en el municipio. Tengo entendido. Entonces, capaz, sí, esas herramientas le sirvieron previamente para tener esa comunicación. Que le va, sí, el Dani Flo. ¿Sabes qué? ¿Qué le va a servir para eso? Te voy a dar un ejemplo, güey. Ese carnal, güey. Ese güey, yo lo tenía antes en mi estudio también. Y no es nada de lo que es ese vato ahorita, güey. ¿Sabes? Ese güey era un pinche vato acá, cholito, acá. No, yo lo escuchaba y neta, no mames, decía yo. Este güey, qué pedo. O sea, me tocó. O sea, el morro, también me chingué su podcast y dijo que era diferente, ¿no? Sí. Y dijo que yo era cholillo y no sé qué. Creo no, es que sí. Sí, que siga caminando con un morrito acá por la calle y que la gente le tiraba acá de que ahí va el cholito. Sí, mon. Entonces, a mí me tocó también verlo, güey. Así como también me tocó ver a Iván y a la mayoría de los laperos ya más... Más... Experimentados aquí. Experimentados. Entonces, me tocó ver esa... Güey, ese alto no es nada de lo que es ahora, carnal. ¿En qué sentido? En el personal, en el free, en... En todo, güey. En todo. La neta, güey. Porque antes su trip era de que, carnal, te voy a matar. A la madre. No, sí, no, me refiero a mi vlog. Pero es un ejemplo. Me tocó verlo así que, no, mames, carnal. Sí, más intenso, pues. Y yo me fumo las... Todas esas mamadas, güey. Y la neta... Bueno, no mamadas, pues. Porque, o sea, también son gustos de otra gente. Y yo respeto que le gusta eso a la gente. Pero te puedo decir que ese alto dice eso. O sea, qué mamada. Sí, todas esas fachadas yo creo que tiene el freestyler arraigadas todavía de lo que era en un inicio de andar en malos pasos o defender tu banda acá. Que también lo hablé con el elemental de que, oye, güey, tú qué piensas del freestyle de barrio, o sea. Y para el barrio, ahorita como hablamos también, que es ser real, güey. Para mí, o sea, la definición de ser real, güey, es serte fiel a ti mismo. Y si en un momento tú decides cambiar de lo que te gusta, güey, pues hazlo porque te vas a hacer fiel a ti mismo, güey. Exactamente. En el sentido del barrio, pues podría ser, yo que sé, que tus compas te brinquen paro en algún problema que tengas, güey. No necesariamente tiene que ser de que, ah, yo fui cholo y vendía mota y todas estas cosas. Exactamente. Y el Lani, pues sinceramente yo creo que siempre se ha sido fiel a sí mismo y creo que eso es lo que hace que una persona sea tan, que todos puedan empatizar con lo que es él ahorita, güey. Yo también, sabes, cuando yo lo, tenía, tuve un rato sin verlo al cabrón y lo miré en las aseguradas que hacía el Córdoba allá en, en Ruiz Cortines o Cherry, no recuerdo, güey. Siempre se me va, se me va el pedo con esos, unos ranchitos. Entonces, cuando lo vi, güey, dije, ay, cabrón. Sí. Y yo lo miraba más o menos con el mismo trip, pero no tanto. Pero sí, o sea, yo lo miraba de otra manera porque dije, ese güey es el morro que antes hacía eso. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, cuando yo lo veo, no, no me lo acerqué así como que ni él a mí. Entonces, lo veo y este güey ya, ya es otro vato al que yo conocí. Sí. Estaba junto con otro compilla de él. Igual, güey, como que también los dos cambiaron y dije, verga, o sea, a esta madre no lo voy a juzgar porque yo también pasé por eso. Dije, o sea, yo, ese güey que es a rato, o sea, no, o sea, jamás, jamás le haría a alguien así porque yo ya pasé por todo ese tipo de cosas. O sea, porque a mí sí como de repente yo estoy seguro que me miraban así todo acá, haciendo mis rolitas acá románticas y la verga. Entonces, ahora de repente que me ven con la pinche cara de culo, o sea, ese güey que, o sea, estoy seguro que, pero pues yo tampoco, yo estoy seguro que el Dani dijo, ya sé que es lo que quiero, entonces ahora es lo que es, o sea, ya ha ganado momentos ya muy cabrones. Sí, güey, ¿qué opinaste de eso de la final contra el Vegas? Le ha ganado, no mames, güey, ese evento, güey, pues le tocó un morrillo nuevo, ¿no? Fíjate, güey, lo que son las cosas. Un morrillo que, o sea, nadie topa, ¿no? Y el morro, acuérdate de mí, ese morro, güey, ya lo vi en los eventos, güey, en este último evento que fuimos ahí al Teatro del Ingenio. Sí. Ahí anda el morro todavía, güey. Está chido, ¿no? Ver a los morros que lo intentan, ¿no? Eso que está haciendo el morro, acuérdate de mí, ese morro va a ser de los mejores después, porque trae las ganas, güey. Así, tú te das cuenta, yo miré así como miro a ese morro, yo miré al Ska, yo miré al Danny Flow, yo miré al Teo, yo miré al Kered, miré a un chingo de morros, güey. Hay otro morro también que anda por ahí que yo y el Vegas siempre lo animamos, que se llama Gilberto. Sí. Acuérdate de mí que esos morros, güey, a lo mejor nosotros ya, pues, ahí tú, ¿no? Y vámonos, pero esos morros van a ser los que van a andar ahí después. Porque se les nota, güey. Se les nota, la neta. Tú los ves y tú dices, este morro, en dos, tres meses ya no está. Pero cuando los ves así con las ganas y el hambre, ¿sabes? No recuerdo cómo se llama si no lo mencionaron. De todos modos, para que no se la crean, tú. Sí, entonces, está chingón, ¿no? O sea, tú te das cuenta, este güey va en serio. Este morro, la neta, va en serio y te das cuenta como, como, es hambre de creer. Estoy seguro que el morro ese, güey, no mames, rapea todos los putos días en su casa, güey, te puedo asegurar. Entonces, eso, eso para mí es, es, es lo importante, ¿sabes? Que salgas. Decidido. Sí, o sea, tienes que salir, tienes que saber que vas a perder, que te van a decir cosas a tu mamá. Sí, no, y es lo mínimo de tu mamá, güey. Ahorita yo creo que cada oportunidad que tienen se tiene algo personal, güey, pero yo creo que también, ¿qué opinas de eso, de lo personal? Porque yo siento que hasta cierto punto, como es lo único que tienes en mente o lo único, eh, eh, la única herramienta que conoces de la otra persona para herirla y para, pues, bajarle el semblante y que tú puedas, de otra manera, ya después de que diste ese primer ataque, pues, derrocar, siendo que no puedes evitarlo a cierto punto. Ajá, es que no puedes evitarlo porque estás improvisando, ¿sabes? Porque si tú ves, eh, si tú ves que un güey te dijo, la neta, carnal, voy a decir esto y, y lo suelta, o sea, no sé cómo explicártelo, eh, no sé, si yo, imagínate que tú, tú y yo tenemos una batalla, pero antes tú de la batalla me cuentas algo, güey. Simón, bien, bien tenso, que ayer me te decía, güey, no me dejaron. Es como de que yo voy a tener eso aquí en mi cabeza porque, y tú me dices algo relacionado que, que por más estúpido que pueda ser, yo lo quiero relacionar así, o sea, no es mi culpa, güey, o sea, es como de que yo solo estoy improvisando, carnal, y perdóname, no, pero, pues, te madrie. Tío, me guía enfrente de todos nuestros compas. Lo que te saqué tus trapitos al sol, entonces, yo creo que, yo, la neta, a mí no me afecta, güey, la neta, a mí, o sea, jamás me, no, no sé. Nunca te, o sea, no, 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 persona. El Vegas, pinche Vegas, güey, siempre me decía, no mames, güey, así, o le decía a los players, así como al Rafax o, o a otros vatos, así como me sacaron a ti, a mí me te van a sacar a ti, puto, ¿te acuerdas? Y entonces, y pues yo es como que, puto Vegas, güey, así, güey, o si no me decía en las batallas, no, que güey, me sacaste, pinche morro en mi video, pero, o sea, ¿me entiendes? O sea, porque antes era, era, era de, era de mi crew, entonces, por problemas así que no podía, eh, tomamos una decisión por ahí, pero no, no por eso significa que tengo conflictos con el Rafax. Sí, pero me ha llevado bien y siempre me ha caído bien, Iván, y mis respetos para el compi, pero igual me lo decía, ¿sabes? E incluso en mi casa al culero, güey, yo le invitaba a tirar de acá por el vato y me decía, y me decía acá, güey, y todos mis compas ahí, güey, agarrando curas, ¿sabes? Sí. Y pues a mí, pues a mí me vale verga, o sea, es como de que pues. Sí, pero es que tú sabes qué pedo, tú sabes cómo funciona. Pero, pero sí, tú cuando estás rapeando, debes estar consciente, ¿no? De que puede, puede llegar, puede llegar lo que sea, ¿no? Y no te puedes sentir, porque pues tú también sabes que a ti también te pasa. No, pues aparte, si no aguantas palabras, no vas a aguantar un vergazo tampoco. Yo siempre les he dicho eso, güey. No, güey, si no aguantas palabras, no vas a aguantar, no vas a aguantar un vergazo. Entonces, pá, evita tenerlo. ¿Y cómo empezaste tú, por ejemplo, aquí en la escena? Porque yo sé, o sea, yo tengo la referencia de que tú eres de los que impulsaron como pioneros, pues, este, este pedo del freestyle. No sé hasta qué punto esto es cierto o hasta qué punto tú nomás pusiste la, la, la publicidad para que se lograra. Antes éramos bien pocos. Bueno, todavía no, pero antes éramos, antes no había, O sea, eso de que antes mirabas rostros nuevos, muy, ah, bueno, ahora miras rostros nuevos, pues, o sea, y antes no, ¿sabes? Éramos los mismos cabrones ahí intentándolo, ¿sabes? Y la gente, pues, antes ni se, ni se nos acercaban y ahora ya saben qué es lo que es el freestyle, ¿no? Antes no, güey, antes, no, hombre, esos güeyes. La gente, no mames, te miraron acá y te sacaban la vuelta. Aparte, pues, éramos más acá, más cholones y ahorita los morros. Se entraían las mamadas, como dices. Se, se, se ven más así como que más alivianados, ¿no? Sí. Entonces, antes sí, sí, sí se miraba más, menos. ¿Quiénes dirías? O sea, ¿quiénes eran los, los que estaban hasta el príncipe, desde el príncipe? Estaba Iván, me tocó verlo un poquito de veces, pero sí, sí, me tocó verlo. Estaba, pues, a Flow todavía, que todavía anda por ahí. Ahorita ya no vive aquí, pero estoy seguro que si viviera aquí en Morro, también le en los eventos. De hecho, anda aquí el cabrón, un saludo para el güey. Estaba Leber, ese güey está invicto, carnal, yo creo, güey. Está invicto todavía. Ese güey, sí, güey. Siento como ver un video de impacto urbano, que le grabaste uno de como un minuto treinta. Y está... Ese güey está bien pesado, hermano. Sí, está chido. Está chido. Sí, 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 trae una hondilla acá que me interesó, güey. Lástima que ese güey, su jalo, no, ese güey ya, ya, no es que le haya cortado al cabrón micro de lleno, pero su trabajo no, casi no lo deja. Ese carnal, Ever, estaba Stigma, César, estaba Skopper, estaba... ¿Quién más? El Axel, güey. El Axelito, no más. Eh, güey, el Axel, güey, llegaba... Nosotros hacíamos los eventos o practicábamos en la plazuela. El Axel salía de su escuela, güey, y tú con el uniforme acá, güey, lo mirabas acá, güey, con la mochilita. No mames, carnal. Y, o sea, así como yo te dije eso de ahorita del morrillo, güey, lo mismo sentía con el Axel, ¿sabes? Y un día... Sí. Me tocaba ver al Axel, güey, y que... Y lo mismo sentía con el Marco también, el mismo morro ese. Y cuando hubo un tiempo donde Stigma, ese güey estaba invicto también y le tocó perder contra Marco, güey. Entonces, güey, los morrillos, güey. O sea, el Marco... Ahorita está morro, güey, pero antes estaba más, güey. Entonces... Es que están bien morritos todos, güey. Le tocó ganarle, güey, a Stigma. Entonces, yo cuando vi esa madre dije, no mames. Entonces, porque yo... Era un evento de duplas, güey. Estaba Marco con otro compi, no me acuerdo quién era. Y estaba Stigma y Graphic. Un saludo para el Graphic. También que ahí andaba también ahí. Todos los que me hicieron son de mochis. Todos, güey. Entonces... Graphic sigue rapeando, güey. Tiene sus rolitas y casi no le cae los centros de freestyle. Pero sé que si lo invito le cae. Pero pues trae su trip. Entonces... Esa vez fue Stigma y Graphic. Yo, la neta, yo dije, estos güeyes van a ganar. Pero pues llegó el marquito acá con sus pinches 13 años acá inocente. Y les tumbó su puta madre, güey. Machín. Se confiaron, dirías. Y yo dije... No, güey. Porque la neta, yo sí los vi echándole huevos a los cuatro, güey. Ya me acordé, Josper, creo que era el que estaba con Marco. Y también Josper era muy bueno. Y cuando vi a esa madre, dije... No mames, güey. No puede ser, güey. O sea, se me hizo tan cabrón, güey. Ver a los morros, güey. Ganarle a la... Esa fue la primera vez que viste a los morritos ganarle a... Sí, güey. O sea, agarrar nivel ya. Yo ya los había visto antes. Pero no llegaron a un evento así como tal cual. O sea, yo dije, estos morros le van a pegar. Y sí, güey. Ahorita el evento pasado lo ganó Marco. No mames. Sí. Entonces, ver ese tipo de cosas, güey. Yo digo, no mames. O sea, yo nunca le pude ganar estigma, güey. La neta, ese vato fue el que más me traía acá. Sí. Y era buenísimo, güey. El morro salió de aquí de Mochi y Sanabujoa. Y ganó en Abujoa, güey. Invicto estaba ese cabrón, güey. La neta. Y llegó Marquito con sus pinches 13, 12 años. A chingar a su madre. Entonces, fue como de que, verga. O sea, ya no puedes decir, güey. Así traigas un puto nivelazo y te sientas bien. Puedes llegar a un evento a Mochi y decir, lo voy a ganar fácil. No, güey. Y, o sea, cualquiera te puede ganar, güey. Así como un día lo puede ganar Vegas, lo puede ganar Marco, lo puede ganar SK. Lo puede ganar. Sí, pues que ya lo vimos ahorita, güey. Ya ahorita yo he visto. O sea, a los que he ido, güey. Y digo, a la madre. O sea, no está tan pelada como pintaba cuando está investigando los players. Cuando los está invitando. Porque tienes al Elemental. Tienes al Teo. Tienes al Vegas. Tienes al SK. Tienes al Marco. Tienes al Sur. Y tienes al Miranda. Por ejemplo, también el Miranda es buenísimo, güey. No, te acabo de verlo. Miranda, ponte las pilas. O sea, he tenido... No, güey. O sea, yo cuando voy contra alguien, yo digo, no mames, este güey me va a partir mi madre. O sea, ya la neta, ya, güey. Ya no me puedo... Ya no puedes ir a un evento confiado, pues. Si quieres llegar y ganarlo como si nada, no puedes, güey. A la neta, no, güey. Y estoy seguro que si alguien vea los videos, por ejemplo, acá, güey, de Mochi. Si quiere llegar a unas one solo, así como si nada. Querer ganar, güey. Así, seas nacional o lo que puta madre seas. Estos güeyes te van a... Sí, no te van a dejar fácil. Te van a sacar un tiro, güey, la neta. Así como, por ejemplo, cuando fueron a Jams, fíjate, güey, ese día fue en Del Ska, güey. Cuando fueron a Jams, llegó Bink, que tenía un anterior evento. De aquí lo había ganado Shaolin Balls. Sí, güey, Shaolin Balls en Mochis, güey. Sí, güey. No mal. Lástima que no los pude grabar, güey. Bueno, pues... Güey, ha estado bien para el record. Sí, güey, la neta estuvo muy pesada antes. Y ese día, güey, pues ves al... Al Ska, güey, acá con sus... Igual que el marco como tío con el contraestigma. Ves al pinche Ska con sus pinches tres años en la cara, la verga. Sí, güey. Ese pinche morro que... Y entra, güey, pasa el cypher y le toca contra Hazard, güey. Verga, güey. Hazard. ¿Sí lo conoces, güey? Sí, el Hazard Simón. No mames, güey, que le ganan octavos. Y fue como de que... Verga. Pinche Ska, dije. Qué chido. Y de repente, en cuartos, creo que fue contra el Bink, y se sacaron un tirote. Y pues ya la gente conocía al Bink, güey. O sea, y cuando ve que la gente que votamos, güey, hacia Ska... No mames, ya empieza ahí el mame de que este güey... Sí. Hago con el morro. Y después le toca contra Demón, güey. Otro fuerte, más... Ese vato, la neta, también es buenísimo. Un saludo para el Demón. Y en la final, le toca contra el Vegas, güey. Y dije, no mames, güey. Pobre Vegas, va a chingar su madre. Sí. La neta, güey, yo siempre he querido que ese güey se vaya a una nacional o lo que sea, puta madre, pero que salga. Sí. Y nunca se la he hecho, güey. Y bien zarrita, pero... Pero yo cuando vi a el Vegas, dije... La neta, dije... Sé cómo rapea el Sky, sé cómo rapea el Vegas. Y anteriormente, los dos ahí se habían sacado un tirote. Y ese Vegas, también a mí me sorprendió. Ese fue la primera vez que ese... Yo dije, no mames con este cabrón, porque le ganó a Cetra, güey. Es un morro de... De Sonora, puta madre, buenísimo, güey. Y cuando lo vi yo, el Vegas, no mames. Qué pedo con este pendejo que lo está ganando. A gente nacional ya, güey. Porque ese güey ya estaba nacional. Sí, güey. Es que lo que lo hablaba con Elemental el otro día, güey. Que yo, o sea, no veo una diferencia entre el freestyle que me topo en TikTok de gente súper pesada. Y a lo que voy a ver aquí, güey. Exactamente, güey. O sea, no veo una diferencia así. Sí, que muy, muy grande. Obviamente, los años de experiencia y las figuras que son. El valor histórico cambia, güey, pero no. Y eso que te digo, güey. O sea, de que muchas veces vas a un evento y dejas de hacerlo. Por ejemplo, lo que normalmente haces, una nacional, por ejemplo. Te puedo asegurar, yo vi la nacional a la que fue Danny Flow. Y dejó de hacer muchas cosas que hace aquí, ¿sabes? ¿El Danny? Sí, güey. Muchas cosas. ¿En qué sentido? En, no sé, a lo mejor no se sentía a gusto en el lugar. No sé, o sea, puede ser cualquier cosa, por más insignificante que sea. Pero lo dejó de hacer. Yo dije, este güey no está rapiendo como rapea aquí. Y le tocó, creo que fue perder contra el segundo lugar. Pero el morro le estaba súper bajo. Yo dije, este morro está hasta abajo. Era güey, Danny. Dije, es tuyo. Y como que el Danny, yo lo miraba y dije, no, este güey no está haciendo lo que hace acá. Entonces, perdió. Pero eso es la diferencia. Ese tipo de cosas es lo que no te puedo explicar. No sé cómo explicar. Sí, solo te da la experiencia. Lo dejas de hacer. Solo te da la experiencia. Exactamente. Ya estar ahí parado, así, en un escenario que se ve bien cabrón. Porque puta madre, miré el escenario de vibranium y se miraba bien pasadito. Y verga, yo dije, verga, el Danny. La neta, yo conozco al Danny y yo sé que aquí a lo mejor no causa tanto impacto, ¿sabes? Porque nosotros ya lo conocemos y sabemos. Sí, yo también me topo con esas expectativas. Entonces, sabemos cómo llegarle a su freestyle y cómo desequilibrarlo. Pero en otros lugares es muy difícil, ¿sabes? Y todo es por culpa de nuestras pendejadas, ¿sabes? Sí, sí. O sea, nosotros, entre nosotros, supimos cómo hacerle a Danny la vida imposible a su freestyle. Sí. Sí, pues igual, tantos años de experiencia y tantos eventos aquí. Hay que cambiarle, pues la neta. O sea, creo que sí ha cambiado mucho en su freestyle y ahora cada vez es más difícil ganarle. A cualquiera, ¿no? Pero esa vez, yo cuando lo vi, dije, estás dejando de hacer lo que normalmente haces, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces me explica Rodrigo. Y le digo, no, es que tienes que llegar y pararte así. Tienes que, no mames, soltarte. Hacerlo que disfrutarlo, ¿sabes? O sea, y cuando tú estás en un nacional, estás así, güey. Uy, no mames, güey. Sí, ahorita y me pasó. Cuando grabé fuera de aquí del set, güey, fue un martirio, güey. Porque a pesar ni tenía un lugar fijo y era como que gente nueva y no conocía gente enorme. Dije yo, a la madre, sí me comió bastante el grabar fuera y pues ni modo, güey. A la otra ya sé qué hacer y qué no hacer para cuando ya salga, güey. Por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, estoy seguro. Yo cuando voy y salgo, la neta, yo jamás me he sentido así. Nunca me siento así de que hoy, yo, güey, güey, insulto. La mamá de todos, ¿sabes? Sí. Entonces, no, no, como normal. Y pones en cuatro a todos y entonces la mamá de todos. Sí, pues, exactamente. Pues, entonces, yo siempre que salgo, la neta, nunca me he ido mal. Y porque lo disfruto, la neta. Nunca me siento presionado como decir, ah, yo quiero que todo el mundo me vea, ¿sabes? Yo nomás voy y rapeo. Pero si lo ves como voy a ir a un evento. O lo ves como voy a ir a... Sí, 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 lo veo así. Sí, sí, siempre trato de ser ese personaje que a mí me gusta hacer imponerme, ¿sabes? O sea, y que se note eso luego. Así no me conozca la gente. Llegar y darle y que digan, ay, ese güey está... Yo creo que lo más chido de eso es que la gente ubica a los mochis por algo, güey. No, la neta, sí. No, es que la neta, yo creo que... Por ejemplo, esa vez que fue... SKA Tijuana estuvo, creo que Stigman, no me acuerdo quién estuvo en... Sí, creo que fue Stigman y SKA estuvo allá. Sí, como que yo miré en el directo que este güey le dijo a otro juez, este morro, la neta, le da cabrón, aguas, güey. Y le tocó perder al SKA contra el RDGO ahí y así habían topado aquí. A la final. Entonces, yo cuando miré el puto te dije, no mames, los hubieran puesto en otras llaves entre ustedes, no sé. Eh, Gispleves. Me desanimé porque, o sea, los dos son mis compas, pues, y yo quiero que ganen los dos. O sea, y ya es como que, pues, que ganen el que se quiera, que se mejore. Pero sí me hubiera gustado ver el SKA, ¿sabes? Porque aparte eran puntos para FMS y cosillas así que... Que te hacen, pues, llegar a otros lugares. Entonces, a ver, este güey, ¿por qué está aquí? Hay que buscarlo. Hay mucha gente que hace eso, ¿sabes? Sí. Sí, güey. O sea, si tú apareces en una lista... Por ejemplo, una vez, güey, hubo una lista, güey, de, de, para una nacional... No mames, güey, ¿cómo estoy hablando de Vegas? Para una nacional, güey, donde decían, vamos, estos van a ser los invitados. El que más se ha votado es como el que a este... Sí, lo vamos a traer. Y yo de repente estoy viendo a los pinches invitados acá, puros pinches fotos acá, bien cabrones acá. Ah, este güey es de aquí, este güey es de aquí, este güey... De repente, ay cabrón, dije, aquí está este güey y le habló, oye, güey, ¿ya viste esta madre? Era del círculo, creo. Ay, güey, me hice, no sabía y dije, bueno, cabrón. A la madre. Sí, o sea, está, está... Se siente bien, ¿no?, que todo esto que trabajamos entre todos... Porque no solo soy yo, jamás digo que soy yo, porque ellos también son los que asisten a los eventos. A mí me... Creo que se ayudan entre todos cuando dices, ay, güey, ven, vamos a un evento y involucras a gente. O sea, esa es la clave, para mí siempre es la clave. Sí, pues lo que hago aquí también, güey, o sea, yo sé que ahí en el free ustedes brincan palo. Exactamente, entonces, porque, porque, o sea, te estás dando a conocer con tus amigos, así te vaya bien o mal, o sea, lo estás intentando y tus amigos están viendo a otra gente, ¿sabes? Que está en su papel de artista y que lo sepan apreciar, entonces, eso para mí es la mejor paga, la neta. Claro, güey. Que vean a los plebes, güey, la gente, güey. Yo he visto un chingo de gente, cabrón, así, en los eventos, en los eventos de estigma, me impresionó que hubiera tanta gente. Nunca pensé que fuera tanta gente. Y había morros, morros, señoras y la chingada. Sí, ¿cuántas, cuántas, o sea, contaste las cabezas o no? No, no los conté, güey, no. Pero así, a simple vista, ¿cuántas calculas que hayan sido? Yo creo que sí, eran un poquito más de 200. Ok. Entonces, cuando yo, y ves, güey, que la gente del público, a mí es lo que me mamá, güey, disfruta, güey, el evento, ¿sabes? Sí, pues. O sea, ver, porque la neta, o sea, con todo respeto, pero quienes hacen el estigma te ayuda a que la gente vaya, ¿no? Sí. Pero quienes se avientan en jales son estos morros, güey. Sí, son los de aquí. La neta. Son los que hacen, a la madre, o sea, el, 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 el que tengan las herramientas para combatir a alguien con nombre, que es el que va a traer al público hasta cierto punto, un porcentaje mayor, por así decirlo. Ya hace interesante también como espectador el evento. Luego también, en ese evento vino Benz, güey. Ese güey también es, no sé si lo has escuchado. No, no lo vi. Ese güey es súper bueno también. Puta Benz estuvo en Perú hace como un mes. Ah, la madre. Fue a Perú, güey. Estuvo RDG también. Y pues, estigma. Y el... ¿El Forastero cuándo fue? ¿El Forastero cuándo fue, güey? Creo que fue, ¿cuándo fue? No recuerdo, güey. Que vi, me acuerdo mucho de haber visto la, la Hazard contra Forastero, la, el, el video, el de las One Zone. Creo que fue en enero, creo, no me acuerdo. No me acuerdo, la neta, güey. Yo recuerdo, güey. Pero, o sea, también, también estuvo parecida la dinámica. Sí, estuvo muy bueno también, ¿no? O sea, en ese evento me, 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 me preocupó que no hubiera tanta gente. No por la ganancia, sino porque ya estaba habiendo más gente cada vez en los eventos, entonces. Y de repente. Ajá, entonces, por ejemplo, este RC, ya quiero soltar toda la info y, porque se me, se me, ya, 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 la neta, sí, ya la quiero soltar. Ya toca. Es que lo que pasa es que el spot, por eso estoy batiendo un poco, pero, pero yo sé que sí va a tener igual o mayor alcance que el que estuvo el Stigma, porque, no mames, si le está yendo muy bien y qué bueno, la neta. Y verlo, la neta, ¿sabes? Verlo así contra, si es con alguien de aquí, estoy seguro que cuando lo tienen enfrente, sí. Sí, es que quede leite, güey. No, la neta, sí. Quede leite, güey. O sea, yo los veo y digo, no mames, cabrón, o sea, está, hazlo. O sea, ¿qué más necesitas? O sea, hazlo, lo que, lo que mejor sabes hacer y lo que te gusta y estoy seguro que eso va a llegar a más gente y esa gente está que te mira. Entonces, yo, eso es lo que, ese es mi mejor para, la neta, porque yo sé que nunca de mi bolsillo, o sea, yo lo hago, la neta, con, con esa gana de ayudar a los players, la neta, porque no, no, dinero no, no gano, nunca. No, pues también, güey, le quise ayudar al Miranda a hacer los videos, a meter el CEO a los videos para que se posicionara mejor, güey. Y me dice, no lo hago con computador, y yo, güey, no mames, o sea, esta madre, cuando venga el RC, güey, pobre de él, que no haya metido esa cosa, güey, porque si no, están perdiendo mucho público, la neta. Sí, o sea, la neta, yo creo que... Pero ahí va. Que ahí vamos cada vez más, nos estamos acercando a lo que quieren las ligas que... Profesionalidad. Sí, exactamente, porque, por ejemplo, viene alguien también muy importante que es Pyme también. Creo que este güey cuando le echa un ojo a alguien, ¿sabes? Como es como de que, pues, allí está al pendiente de... Sí, es como Visorac, con los jugadores en el fútbol. Sí, podría decir. Entonces, se siente... Se siente bien que estos carnales lleguen aquí y vengan a ver a la cena, porque la neta, ellos se dan cuenta cuando... Cuando un cabrón tiene chispa y dicen, este güey va, lo voy a ver acá luego, luego. O cuando un lugar tiene potencial, ¿no? Exactamente. Que se enamoran hasta de la ciudad. Güey, yo creo que a mucha gente le pasa eso de que, por ejemplo, yo estudié arquitectura, güey, y invitábamos a mucha gente de fuera a los simposios. Y venían, güey, se enamoraban de la ciudad. La siguiente vez que los invitamos, venían gratis, güey. O sea, digo yo, no mames, o sea, ¿qué tienen los mochis? A mí se va a ser surrealista, güey, los mochis, güey, porque hay de todo. Sí, es que lo que pasa, por ejemplo, a mí también cuando recién traje al Rojo y a Rodrigo o a Potencia, esos güeyes cada vez que venían, la neta, aparte de que se ponían un pinche loquerón. O sea, lo disfrutaban, ¿no? Siempre que, vamos para allá, güey. Y les gustaba, por ejemplo, al forastero también ir a la placita, ¿no? Y que estos güeyes vinieran y rapearan la placita, güey. O sea, entonces les gusta la parte de la playa, todo ese tipo. Sí, es que tiene todo mochis, güey. La neta sí. Sí, la tienen bien descuidada, la neta, pero tiene todo. Sí, aparte, nuestra escena, la neta, creo que es una escena muy unida. Neta, es muy unida nuestra escena. No hay conflicto entre nadie, la neta, prácticamente. Entonces, eso también le ayuda mucho, que ellos se sientan a gusto, ¿sabes? Porque cuando se siente una esa mala vibra, pues es como que, oye, qué va a ser. Sí, no están cómodos. Sí, porque me ha tocado que me dicen, oye, güey, aquel vato estuvo allá en Matlan y no estuvo bien, un ejemplo. Entonces, es como que se sienten. Entonces, ellos se sienten a gusto aquí. Aparte, pues, yo la neta trato de que se sientan cómodos, pues también, y pues de eso se trata, pues también de que... De que sientan que están formando parte de un grupo que va creciendo. De hecho, yo vi las últimas, las que fueron a la Varia, las One Soul, donde ganó el Kered. La producción de esos videos, yo dije, güey, si estos, si estos vatos siguen haciendo una producción así de buena, yo creo que, o sea, las Shaolin y las One Soul no van a ser muy diferentes en unos años. Es que lo que pasa... En cuestión de producción, pues, es de la forma. Exactamente. Y la calidad, pues, ni se dude, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que, lastimosamente, aquí, pues, todavía falta eso, ¿no? Un poco de público. La neta, porque estoy seguro que si los plays... Esta vez que fue el último momento, sí, sí te diste cuenta que hubo gente que, pues, Sí, de otro lado. Ajá. Entonces, eso, la neta, es como que yo, personalmente, yo creo que a muchos no les gusta, pero a mí, la neta, me súper mama que yo tiro un pinche punch y que la gente... Te lo grito. Ajá. O sea, la gente que nomás va pasando por ahí y se queda ahí, le gusta el trip. Entonces, para mí, estás, estás ayudando a, estás llegando a otros lugares, ¿no? Entonces, la gente te puede decir que va a llegar una señora. Ay, era, güey, era, era, plebe tú, ven. Y allá lo que estabas, lo que te gusta a ti, allá estaba, era. Y un día va a llegar ese plebe y lo vas a ver rapear a lo mejor un día o lo vas a ver de público. Entonces, esa manera, yo creo que ayuda a la placita. Entonces, eh, es la mejor manera de crecer la plaza porque, pues, no tenemos tanto como que... Pero es opuesto, ¿no? Para poner un lugar y decir, ah, miren aquí. Entonces, eso ayuda mucho, la neta. Ahí va a ser el evento de enero o todavía no saben dónde. Eh, estoy tratando que sea en la cancha 4, pero, pues, por cositas de, de, de... La situación actual. Ajá. Entonces, tenía, al inicio tenía planeado el teatro del IMSS. La neta, me estaba diciendo a lo más grande que pude. Sí, es que sería un... Sí, sí, sí. La neta, sí. Pero igual no está descartado nada de eso. Eh... ¿Quién sabe dónde de repente me, me... Me pongo que... Y una oferta acá. Sí, ¿no? O sea, ni pedo mi dinero y ya se va. Pero, pues, sí. ¿Quién sabe? O sea, ya... Es inversión, güey. Sí, la neta, sí. Dinero gastado en algo que disfrutas no es dinero gastado. Exactamente. Entonces, yo creo que... Que nomás sale esto del lugar y ya saco toda la información porque ya todo el mundo me lo está pidiendo también. Sí, güey. Sí, 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 sí. Y... ¿Qué más? No, güey, te quería preguntar que sí. O sea, hablamos ahorita mucho del freestyle, güey, y de lo del rap y todo esto. Tú, ¿cómo empezaste en ese sentido? Porque, pues, tienes... Es producción y luego, pues, también la metes al free. Te gusta estar invitado en los lugares. ¿Te invitaron para empezar? ¿Te invitaron para participar en el evento o te invitaron como espectador, como host? Pero, ¿cómo? En el de Estados Unidos. A Estados Unidos. Me estaba invitando un... Bueno, un morrido allá. Me dijo, ven, yo te doy spot y yo te doy todo, pero ven. Pero a participar. Sí, no, pues, había... Iba a haber filtros. Me dijo, los vas a pasar, me dijo. O sea, no hay problema, me dijo. No es como de que él me va a ayudar, ¿no? Pero, pues, me dijo, los vas a pasar. Yo te he visto y yo sé qué vas a pasar. Entonces, estaría... Estaría bien, me dijo. Aparte es que yo creo que él lo que quería es como de que hubiera un representante como de que de este lado, ¿sabes? Sí. Entonces, él le gustaba eso. Entonces, cuando yo... Yo al inicio miré un evento. Iba a estar Gazir, Menak y Sweet Paint. Entonces, por cosas del COVID y... Entonces, no se pudo. Se, se, se... Se pospuso y después miré esto. Y cuando lo empecé a ver, dije, ¡ay, cabrón! Empecé a ver a los invitados. ¡Ay, cabrón! Dije, va a estar muy pasadito el lanza. Sí, sí. Me voy a atender. Dije, yo estaba allá y, pues, estaba trabajando. Dije, me voy a aguantar unos días. Pero, pues, la familia y el desespero de que la gente, pues, ya quiere... Yo también de ya querer estar aquí. Me ganó, la neta. Pero sí... Sí me hubiera gustado también estar allá, la neta. Porque, pues, iba a haber gente... Sí, pues, ibas agarrando demasiadas experiencias, demasiadas... Te iban a ubicar. De mucho renombre. Entonces, yo creo que me hubiera servido. A mí como rapero me hubiera servido, pues. Entonces, lastimosamente no pude. Pero voy a regresar en estos días para allá. Entonces, por ahí salga algo. Ojalá, la neta. Si quisiera. Aparte, he rapeado en muchos lugares. Nunca en México y nunca he rapeado en Estados Unidos. Así, de lleno. Así llegar y rapear así a gusto, ¿sabes? Donde estabas quedándote había una escena del rap. En el frío o en, no sé, algo que hayas visto. Estaba muy... Eran muy pocos morros, la neta. Y no les daba por juntarse. Era como que... A lo que creo que vi. Era como de que nos vamos a juntar y vamos a tal ciudad. Entonces, yo creo que así era. Pero, no, no, no. Iba a haber un evento, pero eso se canceló. O sea, todo el tiempo que estuviste ahí no... No, nada. Bueno, no hiciste nada de lo que haces tú. Nada. Nada. ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo? Cuatro meses. Cuatro meses sin nada de rap. Y yo pensé que me iba a ir peor. Ya es que es como estuve ahí en el... Sí. Contra Iván. No, dije, güey, este güey me va a hacer... Sí, güey. Va a hacer pedazos sin nada. No andaba tan oxidado como pensaba. ¿Cuánto tiempo crees que dures la oxidación en ese sentido? Porque yo, la neta, para el podcast, yo siento que ahorita andaba frío. Tenía mucho queriendo grabar, güey. No se me hacía con nadie. Y yo decía, ¿qué está pasando, güey? Sí, bueno. O sea, llegaba el día y de repente me cancelaban en ese mismo ratito. Ayer me cancelaron también. Sí. Y fue como, ¿qué pedo? O sea, ¿el mundo quiere que no grabe? ¿O qué está sucediendo? O sea, ¿para qué me atrasan tanto grabar? O sea, es que, como en todo, a veces no siempre todo va a ser... Colo de rosas. O sea, sí, pues, o sea, debes de estar consciente de que no se puede. Siempre, pues, no siempre te puede ir bien. Entonces, si estás consciente es como de que vas a saber a decir, hey, ¿sabes qué? Ok. Me voy a tomar un respiro. Yo creo que necesito trabajar, no sé, en algo para que todo circule mejor. Entonces, no sé. Por ejemplo, no sé cómo decírtelo. No, pues, no sé cómo decirlo. O sea, ¿tú tomas como que tus tiempos libres programados o de repente dices... No, yo sé. Ah, ya, ya le di mucho. Yo solamente, si quiero rapear, agarro cualquier audífono y ahí me ves. Cuando tienes ganas, no lo haces por acá en rutina. Exactamente, no, no. ¿Por qué? Nunca lo planeo porque es, pues, no sé. Porque ya no es rap. Es freestyle. Ya no es real acá. Es freestyle. O sea, de repente, si estoy así caminando y escucho un beat así o me dan ganas de poner un beat, lo pongo y vámonos. Y empiezo a dar. Por ejemplo, allá lo que hacía... O sea, me ponía un audífono y por si me hablaba alguien en el trabajo. Pero, pues, me ponía mis pistas y ahí estaba. Y ahí estaba. Y ahí estaba yo rapeando así. Y ese pinche loco, yo creo que decía. Sí, como lo decía de Dani, ¿no? De que, ah, va caminando el pinche marihuana. ¿Tú empezaste en el freestyle o empezaste componiendo? No, yo empecé componiendo. Como te digo, nada que verlo a lo que hago ahora. Éramos tres. Era yo a Flo y Ever. Flo y Ever. Entonces, cuando iniciamos, traíamos un tripsito acá bien locochón. Y ya después nos empezamos a dar cómo... Nos empezamos a dar cuenta cómo es que... Cómo... Qué en realidad, qué es lo que queríamos. Entonces, nos costó, la neta... Encontrar el camino, ¿no? Sí, no. Al principio se juntaban para componer entre los tres o qué es lo que hacían. Dicían de que, ah, un verso tú, un verso yo. O quiero hacer una rola, güey, ayúdenme a componer. O sea, no, cada quien agarraba su libretita, ¿sabes? Y vámonos. Todos en un cuarto acá. Ajá. Entonces, ey, ¿ya terminaste, Simón? Bueno, pues ahorita vengo en lo que tú terminas. Y ya, ya... Ahí está. Ya todos. Vámonos. Y agarramos acá. Era un micrófono acá, un C1, creo que se llama. Sí, el plateado. Ajá. Y ya lo poníamos acá. Antes de ese C1, güey, teníamos un como de audífono, güey. De solapa. De un cerrita, güey. Y el antipop era como un calcetín acá, una malla. Entonces, desde antes, güey. Antes también de que éramos nosotros también nosotros tres. Porque graba con Carlitos, con pie de... ¿Eso es Todos Flotan? ¿O que Todos Flotan qué es? Todos Flotan es un sello geográfico de Ciudad de México. Ok. Y Impacto Urbano... Es otra trip. Ajá. Yo soy integrante de Todos Flotan, pues. Y Impacto Urbano es... Es como se dice... Es la... Ya... Ya la... La... Ay, ¿cómo chingo con esta malla? Ya... Ya... Ya es la... La... Ya la clica aquí de... De Mochi, ¿sabes? Ok. Es como la ramita de Todos Flotan, pero aquí, pues. Ajá. O sea, yo también Lupus, que es el... Acá el mero mero de... De Todos Flotan, me apoya también ya... Siento también de Impacto Urbano y también le agrego... Cuando yo grabo a alguien de allá, no estudio todo de Flotan, es Impacto Urbano. Porque cuando viene Rodrigo, cuando viene Rojo, cuando viene alguien... Pues, sí. Es Impacto Urbano, pues. Pero si yo fuera para ello, creo que sí. Seres dos Flotan. Sí. Entonces... Nada. Cuando yo empecé... Cuando yo empecé ya... Con estos güeyes... Rapeábamos... Todos los días también. O sea, estábamos morros también. Sí. Estudiambres, como le dice Leber. Éramos estudiambres. Entonces... Estábamos... Estábamos acostumbrados a rapear siempre, güey. Nos juntábamos y rapeamos siempre. Siempre... Nos chingamos varios discos. Tenemos varios discos, güey. Y un chingo de rolas, güey. Regadas. Que quisiera encontrarlas a veces, pero no sé dónde está. Y nos juntábamos. Por ejemplo, un día nos tocó grabar un disco entero, güey. Una noche, güey. ¿Un disco entero de todos juntos o un disco entero de cada uno? No, no, no. De todos juntos. Simón. De que ya teníamos todas las rolas. Bueno, no miento. Teníamos como la mitad y escribimos algunas y ahí para terminarlas. E improvisaban una parte acá. No, no, no. No, todo escrito. No, tenía que... En ese entonces nosotros pues tenía que ser como perfecto, pero pues... Sí. No tanto, ¿no? Pero lo intentábamos, la neta. Le echamos un chingo de huevos. Éramos... Fuimos de los pocos que... Que sacábamos nuestros disquitos acá, los maquilábamos, ¿sabes? Sí, simón. Que iban a la papelería y compraban los disquitos acá a cinco pesos y los vendían a diez. No mames, yo me sentía súper verga, güey. Cada vez que hacíamos... Sí, me estaba bien así el MC Davo, creo que lo hacía, ¿no? Ajá. Yo ahorita me sentía súper verga. Que iba a las primarias, güey, a vender sus discos que él maquilaba a treinta pesos. Yo ahorita cuando... Cada vez que sacábamos los discos, yo me sentía... No mames, güey. Pues mira, güey. No mames. Sí, es que al ver la pieza de contenido que creas, o sea, la primera pieza, yo creo que dices, güey, aquí hay... O sea, aquí tengo todo mi trabajo y es tangible y voy a conseguir dinero para financiar mis futuros trabajos y la gente me va a escuchar, güey. Y aparte, pues antes no era como que Spotify... Sí, no había tantas plataformas que te brindaran estas oportunidades. Y la neta, no estoy diciendo que vendíamos todos, pero la neta sí vendíamos un chingo de discos, güey. Vendíamos playeritas también y todo ese tipo de cosas y la neta sí, no nos iba tan... tan mal. Y hubo un tiempo donde la neta sí, a la gente sí decía, estos güeyes sí, ahí van las cosas. Sí. Pero, pues, igual hubo un tiempo también cuando cada quien tuvo como que ya la universidad y trabajo. Sí, pues tenían otras cosas en su vida. Al mismo tiempo, pues, ya te va poniendo otro lugar. Que de ver, fue, no, pues, la universidad no lo soltaba este carnal a flow del trabajo y para mí la universidad ya... Y era cada calle así lo grabamos, güey. Y cuando grabamos, yo he empezado a notar ya la evolución de estos vatos, ¿sabes? Como que lo dejábamos un tiempo, un buen tiempo ya, meses, y regresábamos y nos parábamos enfrente del micro y lo sentía mejor cada vez más. O sea, más, más, estos güeyes decían, no mames, estos güeyes están pasando de verga. El último disco que sacamos, Forión, creo que no lo sacamos ya... Físico. Y fue el de los que más me gustó, de los tres. Varias colaboraciones con gente muy cabrón. El que trajiste es el... Este es el primero, güey. El primero que hicieron. El primer, primerito. El primerito que hicieron. Ya la caja se me chingó. Ah, bueno. No hay pedo. Los Dexis. Sí, güey. Haz lo posible. A mí no lo está haciendo posible ahorita. Y ahí tú te quedaste con el trip de la producción. Sí, güey. Porque viste que de plano consumían los planes de suerte. A mí también se me ha dado un chingo a producir, güey. Más chingo. Sí, es que al principio es absorber todo lo absorbible, güey. Y conseguir todo lo conseguible también. No, no lo quería, güey. Porque sabía que si lo hacía, me iba a engranar, pues. Estaba seguro. Dije, no, güey, ¿por qué si lo hago? Y un pinche día me dijo el pincheo, me dijo, oye, güey, me dijo... Porque yo grababa a veces mis rolitas solo. Y yo le decía, eh, güey, me la produces. Entonces me decían, no, güey, no, mames tantos pinches años, güey, rapeando. Y no te van a aprender a producir puñetas. Y entonces ya fue como que, güey. Pondipédanos. 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 Entonces ya dije, pues, güey. Es eso, no lo hagas. Y ya, pues, ya empecé a bajar programitas. Y el que más me gustaba. Y después empecé... Yo decía, ahí está. Se escucha toda madre. Y de repente veo acá videos donde dicen, no hagas esto, güey. Porque se va a escuchar bien. Y yo le digo, no, mames, yo hice esto. Valió, güey, mi rolita. Y, pues, o sea, estaba totalmente equivocado. Hasta que un día dije, ah, pues, a la verga, güey. Empecé a invertir en calidad. Y no hablo necesariamente del micrófono. O sea, puedes tener un pinche micrófono pasadito de planche. Y no te va a ayudar mucho si no lo sabes. Sí, si no lo produces bien. Entonces ya empecé a invertir en mí. Pagaba cursos en Estados Unidos. También agarré los tres cursitos. Los programas que también cuestan. Los probings. Sí, todo ese tipo de cosas. Entonces ya empecé a invertir en todo eso. Y ya después me empecé a dar cuenta que yo cuando estaba morro, la neta, fíjate. O sea, así como de que, eh, pinche Eber, prodúceme. Sí. O sea, muchos morros no hacían sus canciones por eso. Entonces yo dije, no, pues está bien. Yo voy a poner un estudio y voy a tratar de ayudar a la people aquí para que se alivian y le caiga aquí. No creo que, o sea, la neta, trabajo para gente de afuera y no cobro, la neta, nada. A la gente aquí, no la tanca, casi le regalo las pinches cosas. Entonces es como de que creo que está bien y deberían de aprovechar. Si es que le da la flojera, muchas veces me dicen, oye, güey, ¿sabes qué? Deberías de, de ayudarme aquí, Simón. Pero pues tú también déjate a ayudarle, digo, o sea, o sea, porque tampoco les voy a dar todo gratis porque yo también me chingué, pues, por, por, por aprender. Sí, güey, es que cobras todo el tiempo invertido que tienes en tu video y al final de cuentas, si ellos no van a tu trabajo, ¿cómo vas a valorar lo de ellos? Entonces, por ejemplo, muchos morros me dicen, eh, güey, mi carnalito aquí rapea bien pasadito de lanza y qué onda, ayúdalo. Pero, pues, ven y que pague aquí y si me gusta a mí, créeme que yo no lo voy a cobrar porque yo sé que este, güey, puede ser alguien en la música y... Sí puede lograr algo, ¿no? Ajá, exactamente. Yo, la neta, cuando a mí me gusta a alguien, neta, yo no le cobro, la neta. O sea, ven, güey, eh, güey, tengo un chingón de grabar y así, pues, bueno, ven. O hablo con él y lo meto aquí a mi crew y le explico cómo está todo, pues, pero normalmente no voy a llegar a decirte, ah, sí, güey, ven para acá. Sí, sí, man. Toma mi estudio y... Sí, es que tampoco rompe la ilusión, güey, yo creo. Entonces, o sea, hay que ser realistas, o sea, arriesgate y si a mí me gusta lo que haces, yo sin pedos te voy a ayudar y ven y te voy a platicar contigo y vamos a llegar y llegamos a un acuerdo y trato de ayudarle. Sí, al final de cuentas, si ese vato truena algún día, pues vas a ser, vas a ser, tienes el currículum ahí de tuyo, ¿no? Antes, güey, me, 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 me tocaba tener gente que yo decía, no mames, que pasa adelante esta gente. Porque fue caso de, de Quirro, pinche Quirro, güey, ese vato era una máquina para las rolas. Daili, que lo hacía muy a su manera. Daili, sí, me tocó escuchar los discos. Bueno, el impacto urbano en la página de YouTube tienes. Daili, que, y es gente que la neta, no mames, güey. O sea, eh, yo no te estoy diciendo que, oh, no mames, Daili. Pero había gente, güey, que le causaba un impacto cabrón, güey, la morría rapeando. Otro que para mí ahora, yo decía, no mames, este güey está loco. Era Grob, eh, el Juanito, por ahí anda también. Y, ¿y quién más te podría decir? Vegas también, me gustaba mucho, por algo también lo tenía ahí. Y yo decía, no mames, estos güeyes, es cuestión de que solamente se aferran, se aferran. Y yo trataba de llegar, de que llegaran a otros lugares, ¿sabes? O sea, eh, güey, yo pasaba sus rolitas a gente. Sí, en grupos de WhatsApp. Sí, exactamente. O sea, yo, neta, a mí siempre me gustó apoyarlos. Y no les cobraba ni un peso, la neta. Pero por cosas de que a veces simplemente no se pueden. Y ya, pues, le cortan el cable al micro. O quieren hacer ahora el caso de Quirro, que ahora hace otro tipo, tiene una banda de reggae. Entonces, yo respeto todo eso, ¿no? Sus decisiones y todo eso. Pero, o sea, yo digo. Esta gente tiene todo, tiene todo, todo el talento como para decir sobres, güey. Para dedicarse completamente a sobres. Hazlo, simplemente no lo dejas de hacer y un día vas a ver que lo vas a lograr. Entonces, o sea, que lo dejen de hacer. O sea, cuando los miraba y no les miraba las ganas de antes. No mames, yo me frustraba, güey. Yo me enojaba con ellos. No mames, cabrón. Por eso fue Iván que tuvo... Lo que contás ahorita. Quiere prenderse. Porque, pues, o sea... Sí, priorizó otras cosas en su vida. Sí, o sea, y lo respeto. O sea, jamás tendría algo que... Pero tú como productor que ves un potencial en tu trabajo y te has dedicado tanto tiempo. El ver que lleva alguien así, pues, deja de hacerlo. Que para ti es un gran contenido. Pues, sí. Exactamente. Sí, ahorita si alguien que yo consumo de internet, güey, deja de hacer su contenido. Yo creo que sí me da para abajo. Porque es... Al final de cuentas, son esas cosas, güey, que son diminutas a simple vista, pero tienen un impacto muy fuerte en la gente. Sí, exactamente. Y es que es... Es como... Como lo decían antes, así como mis... Cuando recién yo empezaba a rapear, era como de que... Ese brillito, me decían. Tienes ese brillito que... Que dices tú... Como el ángel le dicen mucho también. Ajá, también. Ese brillito, el ángel, que... Un día lo vas a... Eso que tú estás haciendo ahorita, a lo mejor ahorita no toma importancia y... Pero ya después lo vas a ir trabajando y te va a dar resultados. Entonces, yo por ejemplo, mi estudio, a mí... No, güey, un morro que tenga que grabe aquí rap. O sea, casi todos se van a mi estudio. Me ha tocado que gente... Yo he grabado gente de que... Este güey, ¿qué hace aquí? Digo, güey. Y gente de... De... Como una vez fue un morro de Tlaxcala por allá. No, güey. Como, ¿qué hace aquí, güey? Ah, no, es que un morro, güey. La neta, amigo, que tenías aquí, carnal. Y busqué y... Como un mes ya hasta que te encontré y así... Y le caían los morros ahí. Este güey... Pues está chido, ¿no? Que la gente ya te... Te vea... Te vea como... Como el referente, güey. Yo creo que está cabrón también ganarte ese puesto de... Yo soy el referente que graba aquí, güey. Porque lo que pasa es que... O sea, ni siquiera raperos, güey, le decían, güey. O sea, gente que nada que ver con raperos. Le decían, no, güey, este güey es el que... Entonces, si se siente chino, no. Pero yo, o sea, jamás me imaginaba... Que este güey diera conmigo por alguien que la neta no sé quién es. O sea, y que me digan, no, güey, fue este güey. Y yo, no, la neta no sé quién es. Pero pues ya estás aquí, güey, grabando. Sí, de hecho, te voy a comentar eso. De que también yo creo que hay mucha... Mucha diferencia en las calidades de los productores. Por ejemplo, a mí se me hace que... Que con tu trabajo, el Rafax... Destaca más que con otras producciones que le he escuchado. Y no sé, también eso es lo que hace valioso el tiempo que dedica alguien en su profesión. Como le decíamos ahorita también, hay el carisma y todo esto. Pero la ética de trabajo es primordial para que una persona pueda lograr una calidad... Que tenga una esencia propia en un contenido. Pues en este caso, musical, ¿no? Exactamente. Es que tú, desde que el artista ya sabe que va al estudio... Es como de que dice... Verga, güey. O sea, ya voy a la casa de este cabrón. Sí, güey. No es a lo mismo a que tú llegues y saques tu micrófono acá... Y ahí voy a agarrar una rolita, ¿sabes? Y lo haces a... te haces un cagadero, ¿no? Sí, casero acá. Ajá. O sea, no es lo mismo. Desde ahí empieza, ¿no? Desde ahí empieza... Ya tu cabeza empieza a decir, pues, el estudio. Y tú vas con esas pinches ganas de decirle... Y yo siempre trato de... De decirle estudio, güey. Yo creo que ya te mentalizas. Yo por eso cuando invito a la gente digo, ah, tengo el set ahí en la casa. No digo, ah, grabo en la sala de mi casa. Porque, pues, no, pierde un poquito la esencia. Exactamente. Pero, por ejemplo, sí me ha tocado ver... A ver, eso que dices tú con Rafax o con otras personas de que... Hacen sus rolitas por otros lados y ellos saben que no va a ser lo mismo, pues. O sea, ellos saben, o sea... Y está bien, yo no digo que no graben sus rolitas en otros lados y nada de eso, para nada. Pero ya te mentalizas, ¿no? Ya sabes que le tienes que dar fuerte. O simplemente, o sea... Aprovechar el tiempo del que tienen ahí para... Por ejemplo, si tú sabes que tienes una rolita que dices tú... No la puedo grabar allá, güey. Sí, sí, sí. No tengo que venir para acá porque si no, allá va a venir madre. O sea, desde ahí ya sabes. O sea, ya estás tomando el estudio, ya lo ves de otra manera, ¿no? Entonces, para mí está bien que tú compres tu micro y lo trates de hacer a tu manera. Un día vas a... Vas a... Tu... Tu... Eso... Tu otro yo se podría decir así, le digo yo. Te va a decir, güey, ¿sabes qué? Ya lo estás haciendo mejor. Yo creo que hay que movernos. Progresar. Como para dar el... Y te ha tocado ver, por ejemplo, ver una rola que tú dices yo la hubiera producido mejor y hubiera dado... Es que la producción yo creo que también influye mucho en cómo estás presentando una pieza de contenido, güey. Y es lo que va a determinar qué va a progresar y qué no. Es que también aquí en Mochis no hay... Mucha competencia en... Al menos en lo que haces, ¿no? No, no, no. O sea, no es eso. Porque tú puedes ir a estudios así profesionales y te van a meter a la cabina y... Y te van a hacer tú un cagadero tu rola, ¿no? Por ejemplo, me tocó con una vez con Daniela Zúñiga, que fue y grabó una rolita acá, tipo urbano acá. Y me dijo, guacho, mi rolita, güey. Y yo cuando la vi no le quise decir nada, ¿no? Porque iba a sentir feo, pero... Pero me dijo, es un cagadero, va, me dijo. Así como que... O sea, se fue a un estudio profesional, o sea, donde está pasadito de lanzas. El equipo, todo, la cabina, todo bonito, todo. Entonces, los ingenieros de audio ahorita no están acostumbrados a agarrar lo urbano, ¿no? Aquí nomás es tink, 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 torrillos y todo eso. Y ahorita, ¿sabes algo que a mí me sorprende? Esto de los corridos tumbados se mezcla igual que el rap, güey. O sea, no sé a la madre. ¿Cómo está eso? O sea, la voz va muy presente. Antes era diferente. La banda era un chingo de instrumentos, ¿sabes? Y o... Sí. ¿Cómo le dicen esto? Regional, algo así, ¿no? Sí, el regional. Entonces, ahorita todo eso más o menos como que se está adaptando a lo que es todo lo urbano, ¿sabes? Yo escucho y digo, ay, cabrón, digo. Esta voz se escucha como yo mezclo, güey. O sea, ¿qué están haciendo estos datos? Digo, pero es porque un cabrón fue el primer... O sea, ese güey fue sin miedo al éxito, ¿no? Tienes que llegar y hacer tu cadenita así como de que de plugins y... Sí, encontrar tu propia esencia. Sí, no, hasta que generas algo que... Ajá. Entonces, este güey llegó, lo puso y... O sea, tú como ingeniero, otros ingenieros de audio tienen que adaptarse a eso porque este güey fue el primer cabrón que llegó y lo cambió, ¿no? Todo eso, yo dije, ay, cabrón. Dije, ¿cómo es posible? Por ejemplo, Natanael. Ese güey llegó y... Ay, cabrón. Dijo, a mí me vale madre, yo quiero hacer esto. O sea, yo no lo topo, por la neta, o sea... No, ni yo, pero o sea, sé el movimiento que él... Por algo lo ubicamos, pues. Exactamente. Porque es un referente de ese tipo de cambios. Entonces, yo cuando... Yo no solo escucho rap, o sea, yo escucho de todo. Sí, pues como productor también. De hecho, te iba a preguntar eso, güey, que como productor tú tienes que estar informadísimo. A mí me ves, güey, yo cuando estoy en el estudio, no es porque me gusten, pero yo, a mí me ves... No vas a escuchar unas pinches horroritas de, no sé, de un güey que te gusta un chingo, pero que tenga una pésima calidad. Porque una cosa es que te guste la letra y ese tipo de cosas, pero otra cosa es la calidad. Entonces, es muy diferente. O sea, a mí me ves escuchando, güey, así, en los monitores, así como loco, casi metiéndome, güey, con errores de Ariana Grande, güey. Sí, en el pop, lo que está hablando. Todo ese tipo de cosas, o hasta banda, ¿no? O ese tipo de cosas, porque son ingenieros de... Sí, de mucho calibre. De mucho calibre, como... O sea, no, 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 alguien de tu rango no te puede ofrecer lo mismo, pues tienes que irte a lo mejor. Sí, claro, güey. Pues, obviamente, los freestyles ven a los mejores. Exactamente. Tienes que ver a los mejores para poder aspirar a tener esa grandeza. Exactamente. Entonces, desde ahí empieza, ¿no? O sea, yo siempre me trato de ir a lo más cabrón, la neta. O sea, en ese tipo, porque yo soy bien exigente, güey. Yo, así sea un morro que es su primer rolita, yo se la voy a dejar lo mejor que pueda para que quiera regresar. Para que le guste, para que... Sea quien sea, o sea, no me importa si es... Si ese pinche Eminem o si sea... Alguien de Quina que vaya conociendo. Entonces... O el güey de Tlaxcala. Sí. No mames, ese güey le dejé la rola bien chila, güey. Porque, de hecho, me hablaba así, güey, güey, te puedo mandar mis sesiones aquí, güey, porque se fue de aquí. No sé si era Tlaxcala, güey, pero neta... Sí, pero... Si era de bien. Referencias. Pero sí, güey. O quién sabe, a lo mejor si era, güey. La neta, güey. 50 y 50, la neta. Porque dicen que Tlaxcala no existe. No existe. Entonces... ¿Era de Chois entonces? Como te decía, eso... Yo, a mí me ves... Loco así, escuchando de todo un poco, porque... Si llegaba gente así con su guitarrita y le grababa y todo ese tipo de cosas, jamás me he cerrado. Y a veces ni siquiera les cobraba y lo hacía más que nada con el afán de aprender. Entonces... Nada, o sea, creo que siempre me exijo mucho. Siempre trato de dar lo mejor cada vez que alguien... Y trato de guiarlo bien, como para que su rulita sea lo mejor que pueda. Así... Sea quien sea, no me importa si me caga gordo, si me caga bien, si me... Lo que sea. Pues si te están pagando también, es tu responsabilidad, pues darle la mejor... Exactamente. ¿Cómo es instruir a alguien en el estudio, por ejemplo, güey? Primero que nada, que se sienta cómodo. Eso es lo más difícil. ¿Pero alguien va con una idea ya establecida? O tú... O sea, ¿cómo es el recibir tú a la gente, güey? Eh... Primero que nada, tienes que hacer lo que se sienta cómodo. Porque si está tenso, es como de que... Está viendo el micro y... ¿No? O sea, tú lo sientes. Tú lo sientes. O sea, si lo ves acá... Eh, güey, ¿qué onda, güey? No, pues si lo ve tenso... Un cigarrito, güey. Nos vamos para afuera ahí un ratito. O lo que sea. Si está... Igual que alguien lo esté viendo, yo creo que también es... Ajá, me ha tocado. Yo siempre saco los plebes. Siempre. Cuando está alguien ahí conmigo, salte, güey. Porque si veo que no está cómodo, lo saco del estudio. O si no, muchas veces me ha tocado grabar a niños con su mamá, güey. Que vaya y esté su mamá ahí, ¿sabes? Y es como de que, a ver, señora. Sí. Sientes ahí y, pues... Y caes así. No, no, sí. O sea... Entonces... No, bueno. O sea, yo... No mames, güey. Que mi jefa me hubiera llevado, güey, a mí. Grabar. O sea, que me pagara acá, güey. Mis rolitas. No mames. Hubiera estado súper... Sí. Súper verga. Pero pues no. Entonces, es como de que... Tienes que hacer entender a la señora y a... Y a la artista. Como que... O quien sea que esté ahí. Estás en un estudio y tienes que... Tomar todo en serio, ¿no? O sea, voy a trabajar. Me vas a pagar. Entonces, me imagino que quieres que quede... Que quede bien esto, ¿no? Entonces... Eh... Para... Lo más importante es que se sienta bien el artista. Que se sienta bien. Yo siempre les digo antes... Que... Que me hablen y después poner la cita. Les digo, apréndete la letra. Porque no vas a venir a... Sí, no es igual. No, para nada. Tienes que aprenderte la letra y... Y... Eso es lo que te hace sentir como... O sea, ellos van con una maqueta ya establecida. Así si lo traigas en hojas con el celular es como de que... Pero no, con el beat. O también con el beat. O traen una idea del beat. Algunas veces. Algunas veces... Eh... Los hacía Miranda o... O yo se los mandaba a hacer así con... Con Pitch Beef. Que es un productor de la Ciudad México. O yo les decía que le hablaran desde antes. Sí. Entonces ya ahí... Pasaron el beat y... Es la primera interacción que tienen con el beat. Ahí. No. Muchas veces no. La mayoría de veces no. O sea, casi siempre ya... Ellos ya lo traen, ¿sabes? Sí, sí. Porque es lo recomendable, ¿no? Sí. De hecho, Elemental me decía eso. Que ellos... Que él lo que hace es interpretar el beat... Dependiendo de la situación, güey. Por eso te preguntaba. Pues porque si alguien llega y... Escuchar el beat apenas a lo mejor no le... No, casi siempre... No conecta igual con la idea inicial que tenía en la letra. Algunas veces sí hay que cambiarlo. O sea, o que te digan... Eh, güey, sabes que... Quiero que recortes aquí... Y pongas esta pata aquí del beat. O sea, y... Está bien. Y yo lo hago... Para que se sientan cómodos. O simplemente si hay una parte del beat que no les gusta, alguna melodía... O yo igual se los digo. Mira, yo creo que esto aquí estaría mejor acá, ¿sabes? Porque aquí estás hablando... O aquí parece corvo, estribillo. O sea... Eh... Y le cambio, ¿no? Pero... Mientras estén cómodos... Mientras se sepan la letra... O sea, tú vas a... Vas a venir... Y así como lo cantaste en el baño... Lo vas a cantar en el frente del micro... Sí. Lo vas a cantar súper chingón, ¿no? Entonces... Eso... Eso... Primordial. Es lo primordial. Que esté a gusto. Porque si lo grabas tenso... Ah, pues te voy a mezclar... Y te voy a mandar el resultado... Y me vas a decir... No me gustó, güey. Pues por... Por lo mismo, porque... Sí, verdad. Yo creo que en cuanto sales, güey... Te das cuenta de que, güey, no lo hice como... No, yo también me doy cuenta. Yo sé que no les va a gustar. Digo... A ver, yo lo... Ya terminaste de grabar. Sí, ven para acá, sentí conmigo. Escúchenlo. ¿Te gusta todo? Porque... Pues aquí... Sí. Yo siento que aquí... No queda... Entonces... Trato de decir... O sea, como si fuera mía la rola. La neta. Sí, pues que tiene que ser así, güey. Sí. Entonces... Aparte, también habla de mí, güey. O sea, porque... Ah, pinche vato, güey. O sea, yo siempre trato de que... De que... La gente cuando escucha una producción tuya... Pero no sé si tú vas y vas conmigo. Sí, que ubique que es producción tuya. Y que la gente... Ah, güey. No mames. Este güey te produció, sí. O... O porque... O si no les gusta algo, así que... Te sales del vídeo algo. O sea, también es responsabilidad mía por no decirte, ¿no? Entonces, yo trato de decirle lo mejor que... Lo mejor que quede la rola. Ahí voy a estar yo chingándoles. No, güey. Hay que volverla a grabar. ¿Cuál ha sido la rola con la que más tiempo te has metido? Mmm... Eh, 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 eh. Es que han sido muchas. Y todo ha sido por lo mismo, pues. Porque no se la aprende. Por lo... Ah, ok. No, no. Pero yo decía postproducción, pues. Ah, o sea, por mezclar y... Sí, por tuyo, meterle un detalle aquí, un detalle allá. Al principio te pasaba que le metías detalles de más o que te fijabas de más. De hecho, fue la última esta que... Que la última vez que mezclé esa fue. Porque... Estuve hablando con Rodrigo, que me regeó. Y yo estoy mezclando su disco. Entonces, ya llevo varias rolitas. Y en el beat... Eh... Fueron muchas tomas. Entre más tomas, es más, pues. O sea... Más, 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 más pistas grabadas. Más trabajo. Más busca, yo creo. Y aparte de eso... Eh, eh... A Rodrigo le gusta hacer mucha... Ser muy, muy armónico. Combinar sus voces agudas, graves. Ese tipo de cosas. Entonces, el beat... Está muy... Muy mal mezclado. Todo, todo está mal. Entonces... No se prestaba para trabajarlo de esa manera. Entonces, yo le digo, mira... Creo que le mandé un... Incluso un video, así como diciéndole... Mira cómo se escucha con el beat. Y así, a simple vista, así como lo escuchas en el celular. Mira, escucha. ¿Te gusta cómo se escucha? Sí. Ahora escucha cómo se escucha. Y no mames, me dice. Esto no lo aprecio aquí. Pues no, amigo. Porque el beat no... No hace que luzca todo esto. Y menos cuando... En el monitor yo apenitas me alcanzaba a dar cuenta de lo que estaba haciendo. Porque... O sea, es como si... Es como una cara, pues. O sea, yo te estoy maquillando la cara y... Y estoy tratando... Pero tienes un pinche granote acá. Pero se alcanza a ver, ¿no? O sea... Sí. Y pues valiste madre. O sea, es como si tuvieras un pinche barrote aquí. Y no te lo puedo tapar, güey. O sea... Es lo mismo, ¿no? Es imborrable. Ajá. Entonces... Estamos hablando de la producción, güey. Del último trabajo que hiciste, creo. Ah, sí. Con el RDGO. Pues eso. Con la armonía, ¿no? Lo que pasaba es que el beat no dejaba que las voces lucieran, pues. Sí. Porque el beat estaba muy... Al cual eso tenía dos graves muy... Mucho grave. Mucho, mucho. Y yo cuando lo movía sentía que no... Algo no cuadraba, ¿no? Sí, pues. Entonces... No lucía, pues. Lo que yo... El trabajo en las voces no lucía para nada, pues. Y era muy difícil porque... El beat ya estaba mezclado, pues. Ya estaba toda la pista hecha. No... No tenía los instrumentos. Entonces... Eh... Fue un tirote, la neta. Dice... Traté de hacer lo que más pude. O sea, en tantos discos todavía no sabía la canción, de hecho. Eh... Y... No... Yo creo que así me tardé como una semana, más o menos. O sea... Porque... No, neta. Sí, eran muchas voces. O sea, eran muchas voces. Y, de hecho... Yo ya me iba a ir a Estados Unidos y dije... Güey, trate de hacer tu disco lo más que pueda. O sea, lo... Sí. Entonces... Eh... Cada día le estaba sacando una canción. Eh... Y de repente me topé con esa canción. Y fue como de que... No... Porque... Porque... Eh... Tenía... Yo tengo esa maña de que... Es esa canción y es esa canción. Hasta que... Esa canción no me puedo ir a la otra. Entonces... No. Me paró todo así... Si le... Le alcancé a sacar. Y a los días ya pues... Le la entregué y ya me tenía que ir. Ya saqué mis cosas del lugar donde... Después donde estaba y ya pues yo no podía conocer. Y hasta ahí llegué. Le entregué como... Como cinco rolas creo. Y ya no pude avanzar más. Si hubiera sido la última a lo mejor... ¿No la terminaste entonces? No, sí, sí. La terminé. La terminé y a los días pues ya... Me tenía que... Desargar todo así. Ajá. Entonces ya. Hasta ahí. Pero si tardé un montón. Eh... A veces también... Tenía proyectos también pendientes de gente aquí. Y lo hacía así rápido acá. Y bien hecho y todo. Creo que ahorita ya... Bueno, quién sabe. Ya tengo rato sin producir cuatro meses. Pero... Creo que él lo hacía rápido. Y me gustaba cómo quedaba. Ya le había cerrado más o menos el camino. Y aparte... Era más práctico. Aparte como también era la voz de gente que... Siempre iba a grabar a mis estudios. Ya se acostumbraba a cómo se trabajaba con esas voces. Sí. Y... Eso... Batallaba mucho, ¿sabes? A veces llegaba gente así que como... ¿Qué pedo con la voz de este vato? Y me costaba un montón, o sea... Descifrar que... Sí, o sea, como... De la manera... O sea, sí... Yo escuchaba de muchas maneras y decía... Se escucha bien. Pero creo que se puede escuchar mejor. Y ahí me ves... Moviendo, tratando. Buscando. Es lo que más lleva tiempo, ¿no? Es buscar qué... Qué es lo que quieres hacer. Sí, es que... Yo puedo dejar rápido las cosas como para que... El oído lo aprecie y diga... Ok, se escucha bien. Pero a mí me gusta que el oído se deleite, ¿sabes? O sea, que digas... No mames, voy a volver a escuchar esta canción. Sí. Porque se escucha muy chida. ¿Crees que esa es parte de la esencia ahorita? Que está moviéndose lo de Bizarrap mucho. Que mucha gente está yendo a grabar y que... Oh, gracias a Bizarrap. Esto... Lo que pasa es que él tiene su manera, ¿no? Él tiene su esencia. Tú desde que la escuchas dices... Bueno, yo como productor... O sea, no sé cómo... Sí, como consumidor. Porque yo... Porque yo cuando escucho una canción... Es la típica burbujita. Así como las caricaturas de que... Sí. Esto, güey. Este güey hizo esto. Esto, eso. Yo en mi cabeza así rápido. Y... Yo digo... Esto, o sea... Así sea un Bizarrap así que no ha escuchado. Yo casi no los consumo tampoco. Pero yo ya sé cuál es la esencia de él. Y si yo escucho un... Un Bizarrap que no sé qué es un Bizarrap. Sí. Digo, es un Bizarrap. Si lo ubicas, pues. Sí, sí, sí. ¿Y a ti te gustaría tirarle a eso? O sea, algún día tú llegar a ese nivel de... Las grandes personas o mucha gente confía en mí porque sabe que... Mi esencia transmite algo que va a ser exponenciar el trabajo de una persona. Eh... Yo creo que no. La verdad. No, no. No, no. No te vas siendo un Bizarrap, pues. No, no, no. No me veo así. Y no es porque... Por ejemplo, a él... Eh... No sé. Yo creo que es su... Su manera de su personaje, ¿sabes? No, no. No es que no me guste. Creo que le asienta bien a lo que es él, ¿sabes? Pero yo no me veo algo... Siendo algo... Una figura pública. O sea, más allá de eso. Sí, sí, sí. O sea, yo me veo como artista de otra manera, pues. O sea, a mí me gusta ser productor y todo eso. Y también rapear. Pero no me veo así como Bizarrap. Porque Bizarrap no rapea, pues. O sea, ¿me entiendes? Ok. Sí, tú partes de... Sí, sí, sí. Entonces, desde ahí inicia. Creo que no... A mí me gusta que digan... El Snog produce bien. Y si mucha gente me lo dice que yo no conozco mucha gente. Y de que, por ejemplo, me hablan de Hermosillo o otros lugares. Yo soy de México. Quiero que tú me produzcas. Y me dijo él. Y es gente que a veces ni conozco. Entonces, digo, ok. O sea, ya lo estoy haciendo bien. Por eso me pasa ese tipo de cosas. Entonces, ya la gente cuando escucha lo que yo saco y que le guste. O sea, yo no te... Sí. Digo, no mames. O sea, ese es el mayor problema. Ajá. Entonces, o sea... No tengo putas palabras como para decir... Eh, güey, la neta. O sea, gracias y todo. Pero, pues, cámle y yo... Si quieres ven o mandame las sesiones o como sea. Por ejemplo, esta... Me ha tocado... Ya lo último ya he trabajado es de fuera. Casi todo es de fuera, güey. Casi todo, casi todo es de fuera. Es muy poco trabajo de aquí. Sí tengo trabajo aquí, pero no. Ahorita sí tengo mucho porque, pues, no. No tengo mucho sin tener estudio. Sí. Pero casi todo es de fuera. O sea, y me gusta trabajar la gente de fuera. Me gusta mucho trabajar la gente de fuera. O sea, espero ya rápido poner el estudio para trabajar otra vez. Sí, bueno. Y, pues, ya, güey. Este... Ah, bueno, pausa porque quiero ir al baño. Busca el beat y cerramos con broche de oro. Como siempre en los episodios con gente que hace freestyle con palabras aleatorias. ¿Seis palabras te gustan? Sí. Ahora, pues, dale. Acerca al micro. Oh, bueno, pásalo. Y yo lo pongo. ¿Dónde está la voz en aquí? Clac, clac, claro. Ahí está. Yo, yo. Oh, 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 oh. Yo. Oh, oh, oh. Claro que sí. Vamos a empezar la primera palabra. Yo soy un perro muy fiel. Mi mente bisagra. Me quieren ganar, pero nunca me hablan. Son como perros. Si avanzo es porque me ladran. Sí, yo soy el campeón nato. Te estoy diciendo que sí. Rapeo como campeón. Soy campeón nato. No me van a ganar, pobres rapers novatos. Quieren ser como yo y no llegan a mis zapatos. Porque les falta ser de barrio. No tienen lo suficiente en el vocabulario. Quieren ellos mi salario. Pero son lobos aullandos porque quedaron solitarios. Y no sé qué dice allá. Dice máscara. La máscara te lo juro que nunca capará. Yo si quiero agarro su cabeza y gargolas. Gargolas yo puedo hacer como más feroz. Y no sé qué decir porque se me traba y se va el pedo. Pero este mundo es pa' decir que yo sí puedo. Hacer todas mis metas y no ocupo relevo. Y si hago las cosas es porque quiero y puedo. Y Nueva York una ciudad muy importante. Donde el rap tuvo demasiado avance. Tenía demasiado alcance. Y no cualquier rapero de por allá tomaba un volante. Porque el tráfico es demasiado gigante. Y a pesar de eso sé que soy muy valiente. Muchos me quieren ganar. Piensan que soy ignorante. Pero a pesar de eso soy un campeón con toda la gente. Ya no sé más qué decir. Pero yo sé que puedo porque soy un MC. Una mano es lo que puedo ver. Y las venas las puedo recorrer por la sangre. Yo sé que le puedo rapear. Un minuto libre yo sí les puedo regalar. Sí, yo soy ese que puede ofrecer. Cada vez que toma un micro solamente buen rap. Si te gustó eso. Si no hacemos otro. Sí, le doy feo. Aquí sale lo que sale. Es lo de menos. Igual si puedes descargar esa madre. O pasarme. Sí, ¿no? ¿Cuál? Esa madre. ¿Cuál? El beat. Pues lo tengo. Pues sí, güey. Sí está ahí. Pues me lo pasas y lo pongo encima. Pues bueno gente. Ya se lo saben. Coméntenlo. Pónganlo todos en los comentarios. Lo que opinaron acerca de este video. Este fue el potos que ya existe. Snook. ¿Dónde te pongo a seguir? Pues en mi Insta. Casi no uso Face, güey. Snook 03. Y pues si quieren ver los eventos y todo ese tipo de cosas. Pues en la página de One Soul. En Instagram o en Impact Urbano. Ahí sí en Face. Porque pues tenemos que tener monos en Face. En todo, en todo. En todo buscan. Impact Urbano Studio. Y ahí si quieren. Son nuevos. Si quieren ver los eventos. Pues ahí también van a estar. Pues bueno. Este fue el potos que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Espero que les haya gustado demasiado. Y repórtense. Chao. Chao. ¡Gracias!